Morelos en el mapa Empiezo esta pinche conecta Nomás para que veas, Morelos timpanos revienta Sacando el brillo de la vieja y nueva escuela Morelos se encuentra en el mapa Diferentes ricas pero solo una placa Sangre guerrera es la que se carga Toda esta banda, ey ¿Quién dijo que Morelos no sonaba? Un chingo de patos vistiendo a guaros Con los ojos rojos por andar marihuanos Y le paso el reloj al compañero Ya que hasta los más recientes andan pegando y vinculero Mi pluma me ha pedido seguir con el trabajo Echarle muchos huevos y empezarle desde abajo La libreta demostrando lo que puedo hacer Subiendo el nivel, escucharlos tan bien Llegando a sonar, bocinas reventar Morelos en el mapa sin motivos As we're an, viniendo a acompañar A mi estado levantar, poner en alto Eso les afirmo pues mi oficio está sonando Mi estado suena ese, ya sabes que soy el 17 de Morelos ¿Quién anda con los two boys, vato? Yo soy de cuerna y sueno en tu barrio En la esquina con tus homies Yo sueno sin horario, puto Motherfaka, esto es cuerna vaca Tirando la placa ya llegó quien los opaca Na, 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 esto suena bien De nuevo con el munga, sonando al cien Me besa en Youtube y fumando un chingo de weed Aplazando a raperos con mis tenis No me hable de guerra, que yo no les doy tregua El vato saca la navaja y el controla en tierra Morelos en el mapa, S-L-U-R en la gulacra Las muertes que dejamos en el micro nos respaldan Hip hop sonando en la gabacha El aerosol en las paredes del centro de Cuernavaca En los callejones de la estación, el olor a marihuana Mi mente urbana, sonando en la carola Parona y Alta Vista, a pocento de la rima Sonando en Lagunilla, Chilavista y Sastamari Tragos de Bacardi para seguir el fucking party Usando Jordans y los caquis Una gorra y la mochila, reventando la masiva Porque son muy altas las expectativas Nociva, mi letra para tu salud La paciencia es mi virtud, checa mi actitud muy relajada Sigo escuchando su cagada APDR sonando en tu cuadra La cancha y en todo Morelos Para que sigan ladrando pinches perros Para que sigan ladrando pinches perros Me presento, soy Pentax directo desde Morelos El rap es un trabajo provocador de desvelos Morelos, es de donde vienen los buenos Aquí hemos nacido y aquí nos moriremos Seguiremos redactando lo que vemos Siendo mucho mejores de lo que aparentemos Seremos únicos a otro, no nos parecemos Nosotros somos Morelos, así que no comparemos Yo soy de Cuerna Lacra, ciudad de la eterna balacera Y si no cierras la boca, te vuelan la cabeza No interesa, levantemos la voz haciendo hip hop En las calles de Morelos esto suene como un himno Un grito por todos los que vienen desde abajo Haciendo rap de cora y mejorando su trabajo No bajo los brazos cuando escucho un exponente Ya que los de mi tierra traen talento por de frente No bajo la frente, así me enseño mi jefe Mi hijo sea valiente, así me desea mi apá Y miren como hoy pongo a Morelos en el mapa Yo, la mente urbana aquí con la banda Girando niñas, guacha, dice Pa' que esto suele yo no ocupo de mentiras Hoy gracias a mi fama ni un pendejo me la tira Fama en el barrio a mi carácter ha forjado Hoy gracias a lo que tengo ni una piedra me ha llegado Mi orgullo sigue intacto, nadie me ha tirado mierda Suena Cuernavaca, este es mi estilo, esta es mi tierra Suenan las sirenas, suenan balaceras No me hable de calle porque no eres de adeveras Si la pandilla tira placa Pónganse me al trino porque suena el taca-taca Pura pinche lacra, Carolina la gulacra Suena la nueva escuela, Morelos en el mapa La ventana! ¡Gracias! Gracias.